Bueno, hola. Hola a todos. Bueno, hicimos ya el video de religión, de la estructura de la religión, y Fernando, vamos a darle paso a este que tiene que ver con la ciencia, la estructura de la ciencia. Bueno, recordarles que son una serie de videos que hemos estado compartiendo sobre los cuatro paradigmas que han dominado la humanidad, ciencia, política, religión y economía, para que vean los otros tres, obviamente, y conecten con esto que vamos a comentar aquí en este espacio. Y es importante porque realmente son las cuatro estructuras con las cuales nos hemos sostenido como sociedad, ¿cierto? O sea, en nuestro diario viví. ¿Por qué es tan importante entender de que esos paradigmas han funcionado y cómo es que han funcionado en nosotros? Porque nosotros vamos a cambiar esos paradigmas desde la óptica de que cada uno somos los creadores de la realidad. Ahora se trata no de que nos creen realidad, ni que la ciencia, ni la filosofía, ni la religión, nada nos crea realidad por fuera de nosotros, sino es porque nosotros vamos a participar y ya activamente, de manera responsable. ¿Qué tenemos que cambiar desde la estructura del paradigma científico? Cambiar el concepto de sabiduría. Entender de que la sabiduría no está en los títulos ni en la cantidad de libros escritos, sino que la sabiduría corresponde con la capacidad de comprender, ya no la vida, la economía, ya no el mercadeo, ya no la medicina, sino entender el universo. Es como ser nosotros el propio ensayo de nuestra vida, porque es bonito decirlo que hemos permanecido en una ciencia donde todo ha sido creado por la idea de un hombre y se vuelve una realidad o se vuelve real cuando varios aprueban esta creación. Entonces ahora se trata de reconocernos en nuestro propio fuero, en lo que ya hemos concebido, hemos aprendido, porque realmente hemos tenido muchas herramientas, pero aquí hay algo muy bonito y es como desde el ser consciente despertamos en una ciencia diferente, en una ciencia más humana, una ciencia más conectada desde el creador. La ciencia traduce literalmente tratado sobre el saber, aunque algunos lo llaman filosofía, pero aquí hablamos es de la ciencia o la filosofía en experimentación, es decir, la ciencia en saber que aplico a la realidad, que interconecto, como se trata de que cada uno entendamos el universo, lo vamos a empezar a entender desde nosotros mismos, bajo la premisa de, si quieres conocer el universo, adéntrate en ti mismo. Entonces decimos así que somos una muestra palpable, sea ciencia de lo que es la totalidad, el universo a través de mí. Cuando ya entiendo la realidad en mí, entonces empiezo a ubicarme en lo que pasa en relación a la afuera. Pero ¿qué pasó? Nos fuimos siempre a la afuera buscando y viéndole la importancia a lo que había en el entorno, el objeto de estudio, todo este tipo de cosas que nos distorsionó por completo la relación con la sabiduría. Yo siempre me he preguntado el por qué y en qué momento, como seres singulares y hechos a imagen y semejanza de Dios, de un creador, y que han venido tantos maestros a hablarnos y que seguimos a uno muy en particular todos, que es Cristo, no hemos podido comprender todavía ese llamado. Todavía es lo que Él vino a hacer acá y nos cuesta reconocernos en nuestra propia creación, en nuestra propia divinidad, en nuestra propia confianza, porque es como si nos hubieran implementado el miedo para distorsionar. Y todavía escuchamos, muchos seguimos repitiendo o siguen repitiendo lo que como dogma o religión que lo vimos en el video pasado, pero ahorita se trata de confianza. Entonces, Fernando, ¿en qué momento el miedo nos está separando de esto? O sea, ¿de quién depende? O ¿de qué depende? Porque yo tendría de pronto una respuesta, pero ¿de quién depende? De que como humanidad nos demos cuenta de que el miedo lo creamos nosotros mismos. Yo diría que no es tanto el miedo, sino la categoría de miedo que nos abraza en particular, ¿cierto? O sea, todos de alguna manera tenemos miedo al infinito. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de enfrentar la relación que tenemos con la eternidad. La relación con la eternidad es la misma relación con la muerte. En nuestro medio ha sido un tabú la relación con la muerte. Y digo, porque casi no se habla de la muerte, porque solamente en los consultorios psicológicos de acompañamiento en duelo, en los consultorios psicoanalíticos, se habla de la muerte. Pero ya después de la pérdida, ya después de una cantidad de peripecias que ha pasado, la persona que se atreve o se aproxima a estos espacios, es porque ya está sobrecogido de dolor, que se atreve a hablar de la muerte. Y entonces yo diría que buena parte de los miedos se cimentan en el miedo a dos cosas, al encuentro con el infinito y al encuentro consigo mismo, que es la misma cosa. El encuentro contigo mismo te lleva al encuentro con la infinitud de conocimientos que ya albergas, o la infinitud de tu propia esencia que conecta con múltiples dimensiones. Y a la vez, ese temor al encuentro contigo mismo, te lleva a la relación con que somos parte de una totalidad y no queremos aceptar que, bueno, estamos viviendo por ejemplo una experiencia humana, que tenemos un cuerpo que puede llegar a degradarse, que es un estuche realmente. Es un vehículo, es un vehículo donde reposa nuestra divinidad, nuestra luz, y realmente eso es lo que somos, somos una esencia. A mí me parece muy lindo hablando esto de la ciencia también, porque bueno, esto es porque realmente estamos dando un salto cuántico, o sea, la ciencia ha cambiado, y encontramos hoy dividida la ciencia en dos tipos de científicos, o de hombres científicos, los hombres que se han dedicado a defender la evolución como la vieron, y que en algún momento, digamos que sostuvimos una realidad, y los hombres que están aperturando una nueva realidad con la física cuántica, y que nos están llevando a eso que tú decías, a ese encuentro existencial o multidimensional. Y es allí donde es también este llamado de que, ¿estamos ya preparados a dar ese paso o ese cambio? Estamos preparados para dar ese cambio, o dar ese paso. Solo aquellos que nos hemos aproximado a la verdad de nosotros mismos, o que hemos aceptado esa relación con la totalidad, mínimamente aceptar la relación con la totalidad, pero cuando estamos desgajados de la realidad, queremos vivir siempre en la ilusión, en la fantasía, en el placercito ahí, transitorio de momento, y creemos que ese es el aliciente para vivir, y que no hay más experiencias o más situaciones que experimentar. Entonces nos aferramos a una pareja, nos aferramos a la tenencia económica, nos aferramos al papel que cumplo para la sociedad, nos aferramos a múltiples posiciones que no nos ayudan a evolucionar. Miren ustedes, entonces, también decimos con esto, ahorita pues estamos en épocas de cambio, y unos cambios muy significativos para la humanidad, y qué bueno, porque lo estábamos pidiendo hace rato, pero viene la otra parte, y es que muchos seres humanos llegamos aquí a encarnar, y no queremos perder en ningún sentido un episodio de lo que significa esta corporeidad, esta emocionalidad, nos atamos de una manera, nos atamos de otra, porque justo nos duele mucho dar cambio, dejar morir los ancestros, dejar morir el cuerpo, dejar morir una relación, dejar morir unas formas de ser, unas formaciones caracterológicas, diríamos, en el campo de la psicología, qué sé yo. Bueno, entonces es como permitirnos dar ese salto cuántico, y empezar a resignificar las cuatro estructuras, es una invitación simplemente a mirar que hemos evolucionado a través del tiempo, y que ya estamos preparados para dar otro salto evolutivo, y que esas cuatro estructuras que soportan acá, van a sufrir un cambio, ya están sufriendo un cambio, y es mirarlo desde la manera más bonita, positiva, y vernos también dentro de ese cambio. Bueno, gracias a todos. Felicidades. 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 Felicidades.